¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Shh! ¡Yo, estate quieto! ¡Vamos! ¡Yo, te estoy grabando! ¡Vamos! 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 ¡Felipe! ¡Ahora lo jugamos! ¡Un momentito! ¡Gan dos puntos! ¡Acerca el mercado, Abby! ¡Acércalo, que no se ve! ¡Acércalo! ¡Ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Abby! ¡Eso, lo! ¡Venga, uno, Abby! ¡Vamos, Abby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Abby! ¡Gracias!